Los murales de la Nicaragua revolucionaria 1979-1992 es el título de este monumental libro que reedita el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Se presentará el próximo miércoles 17 de mayo a las 6 y 30 en las instalaciones del Instituto. Para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros su directora, Margarita Banini. Margarita, gracias por acompañarnos. Es un gusto. Margarita, ¿quién es el autor de este estudio, David Klusley, y por qué es importante reeditarlo en estos momentos? David Klusley es un profesor de arte con una amplia experiencia en investigación en la Universidad de California, en Londres, en Canadá, en diferentes universidades. Y él vino en 1980, así como vinieron muchos artistas de todas partes del mundo, interesados en lo que estaba pasando en Nicaragua. Como profesor de arte, él vino a Nicaragua y cuenta en el libro que escribió que resultó profundamente impresionado de ver el auge que el muralismo tenía en Nicaragua. Él lo describe, el movimiento muralista en Nicaragua, como una marea de colores que poco a poco iba inundando todo el país. Para él la particularidad del proceso era que era un proceso masivo, que era un proceso comunitario, que era un proceso participativo y que estaba prácticamente llenando todas las paredes blancas de los pueblos, las iglesias, los parques, las casas, las calles de Nicaragua de colores. Entonces, le pareció que era un movimiento único, que era un proceso muy particular, que era inspirado en un proceso político también único, particular, especial, que se estaba dando en esta parte del mundo y decidió documentarlo. Entonces, a partir de su primera visita en 1980, cada año, en los veranos, regresaba a Nicaragua y se relacionaba con los pintores, con los muralistas para ir a documentar los nuevos murales que cada año encontraba. Entonces, hizo un recorrido por todo el territorio con su cámara, empezó a fotografiar y a construir un registro gráfico de ese movimiento tan excepcional que se estaba dando en Nicaragua. Nadie podía prever que prácticamente casi todos esos murales iban a desaparecer a partir de que la revolución de los 80 perdió el poder. ¿Por qué es importante preservar esas imágenes, aunque sea a través de un libro? Bueno, es un movimiento artístico sin precedentes, como el mismo autor lo señala. Se pintaron en las paredes de las ciudades obras de arte de mucha calidad que representaban el espíritu de un momento, de un proceso, de una época. Y era parte del arte público monumental que prosperó y que se desarrolló en Nicaragua. Acompañando este proceso, se fundó una escuela de arte público monumental para formar a una generación de pintores, que son los pintores más famosos que tiene Nicaragua ahora y que siguen pintando. Se formó todo este movimiento para formar académicamente a una nueva generación de pintores que participaron junto con brigadas de artistas internacionalistas de todas partes del mundo. Hasta de Mongolia vino el ministro de Cultura de Mongolia con pintores y con brigadas y con pinturas y con pinceles para participar de este movimiento. Entonces, es un movimiento excepcional como proceso político, es un movimiento excepcional como documentación de lo que estaba pasando en Nicaragua y es un movimiento excepcional desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de la participación ciudadana en plasmar en las paredes lo que la población estaba viviendo en ese momento. ¿Cuál debería de ser el proceder ideal de, digamos, un Estado cuando cambia de signo político y se enfrenta a manifestaciones de arte que están comprometidas, digamos, con la visión de su adversario? ¿Qué debería haberse hecho en 1992? Bueno, los murales estaban declarados por la Ley Patrimonio Cultural de Nicaragua y por lo tanto la responsabilidad del Estado era preservarlos. El Estado tiene que asumir esa responsabilidad y en la mayor parte de los países, digamos, esos procesos suceden de protección de la obra de arte, de protección del patrimonio, ya sea que está afuera o que está adentro. En el caso de Nicaragua o en el caso en donde por, digamos, conflictos políticos o conflictos de memoria entre gobiernos de diferentes signos políticos, en el caso en que se dé esta destrucción, lo que la destrucción refleja es que hay un conflicto. Por el relato del pasado inmediato, del pasado reciente, hay un conflicto de memoria que refleja que la sociedad en su conjunto, que las élites políticas enfrentadas no han reflexionado sobre el pasado inmediato y que no se ha construido, digamos, un proceso de reflexión sobre los problemas del pasado. Y ese fenómeno es muy común en Nicaragua. Sobre todo cuando son pasados de conflictos o de guerra como el que nosotros hemos tenido. En Nicaragua es característico, si pensamos un poquito en lo que ha sido el proceso de borrar y reconstruir, borrar, quitar, poner, para hablar de un pedacito de la ciudad de Managua que está concentrado en el centro histórico, si haces un repaso, lo que te das cuenta es que es un proceso continuo de escritura, reescritura y borradura, no solo con los nombres. O sea, vamos a la plaza. La plaza de la República fue rebautizada en el 79 como plaza de la Revolución. Fue construida en un santuario por el gobierno sandinista porque trajeron los restos de Carlos Fonseca y pusieron el mausoleo de Carlos Fonseca ahí. Y entonces, bueno, tenés la catedral como símbolo de la ciudad y dentro de la catedral estaban los restos de José Dolores Estrada, un héroe de la guerra nacional. Y enfrente tenés el mausoleo de Carlos Fonseca, que desde el 79 se convierte también en un héroe nacional. Pero bueno, hay dos memorias y hay dos relatos de una historia reciente que están en el mismo lugar. Y durante la alcaldía de Arnaldo Alemán se trató de, bueno, empezó el proceso de borradura de los murales como un intento de borrar lo que era la memoria de la Revolución o del periodo anterior. Igual se trató de transformar el lugar donde estaba el mausoleo de Carlos Fonseca poniendo una estatua ahí de Luis Abraham Delgadillo y lo que eso trajo fue un conflicto entre militantes liberales y militantes sandinistas que terminó con el incendio de la alcaldía de Managua. Eso es el reflejo nada más de problemas o de conflictos no resueltos y de procesos políticos que no han generado el diálogo suficiente no para recordar o para encontrar culpables o quién tuvo la culpa o quién es más o menos responsable, sino para poder entender por qué se dan los conflictos, cuáles son las causas que generan esos conflictos. Y una vez que entiendes las causas y las discutís, tratás de que esas situaciones no se repitan en el futuro. Muchas gracias Margarita Banini. Y bueno, este libro es un buen elemento para poder iniciar ese diálogo tan necesario para nuestro país. Los murales de la Nicaragua Revolucionaria 1979-1992 se presentarán el próximo miércoles 17 de mayo a partir de las 6 y 30 en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!